Ya se ha abierto el telón de la muestra de teatro escolar en Tomelloso, que un año más ha corrido a cargo del Colegio Doña Crisanta, con los típicos nervios de ser los primeros a pesar de estar acostumbrados. Desde que yo estoy al cargo del taller de teatro, empezamos siempre la muestra de teatro. Entonces no sé si supone cierta responsabilidad, muchos nervios eso sí, pero bueno, ya es costumbre. En esta ocasión el colegio ha escogido una obra que lleva por título Monstruos al Teatro, en la que se cuentan cinco historias basadas en la mitología griega, una actividad con la que los alumnos, además de divertirse, complementan su formación académica. Pues sobre todo que se diviertan, que se lo pasen bien. Ya han aprendido mucho sobre mitología, que ya es bastante, para nosotros pedagógicamente la labor se ha cumplido y bueno, yo creo que se lo están pasando muy bien en los ensayos y esa es la razón fundamental de hacer esto, que ellos se lo pasen bien y ya está. Además en el teatro hacemos la mitología griega, la explicamos, pero en forma divertida y a mí me parece muy divertido. Las artes escénicas es algo que llama la atención de los pequeños y muy recomendable por los profesionales educativos. Pues la interpretación, porque lo veo que es una cosa muy difícil y es en directo y me parece una cosa muy mágica. Es muy importante, yo creo que todos los niños que pudieran, sobre todo los tímidos, fíjate, tendrían que estar en un grupo de teatro porque les ayuda muchísimo. Les ayuda mucho, bueno, memorísticamente a todos y luego además, pues les ayuda a enfrentarse a un público, a perder esa timidez, esa vergüenza, les ayuda a hablar mucho mejor porque tienen que estar vocalizando, que proyectar la voz, entonces es muy, muy, muy bueno para ellos. La muestra de teatro escolar que alcanza su vigésimo tercera edición se desarrollará hasta el próximo 28 de mayo en el Auditorio Municipal de Tomelloso, por el que pasarán un total de ocho centros educativos de la localidad. Ante el cuadro y no derecho es un hombre que está gustando sus zapatos bajo el lecho. De pie, la caño en su casa utiliza sin trapares las piernas con los pies, sus labros extremidades.